Breve explicazao, lo voy a hacer en portugués, a ver Explicasao, estaré jugando un hardcore que se parece con a vida real, no Minecraft No sé, a ver, en noruego De la pija Gente, voy a estar probando jugar un hardcore Si sale bien lo voy a hacer por días Tipo, sobreviví tantos días, etc, etc Voy a arrancar, voy a ver qué onda Hicimos un pack de mods que tipo es lo más realista posible Con el Minecraft que sea lo más vanilla posible Pero a la vez tenga sus cosas realistas Va a estar en hardcore y va a ser muy difícil Ponele que hasta un esqueleto me puede matar de un tiro en la cabeza Porque es muy realista y si te da una flecha en la cabeza te morís, básicamente Te podés romper las piernas, todo, o sea, está bastante bien hecho Tengo 31 mods, boludo Single player, create, minecraft, vida real Dificultad hard Uy, esto va a estar jugado Gente, me puedo llegar a morir de una, ¿ok? Aviso por las dudas Que no crasé Amigo, me va a ripear la computadora con 30 FPS Bueno Ya estamos acá, en el desierto ¿Ven ahí esas cosas de agua? Es porque tengo sed Creo que esta bolita acá es que tengo calor Esto es mi vida, tipo, de las cosas Ponele, esto es la vida que tengo en la pierna Tipo, me puedo llegar a romper la pierna Y si me rompo la pierna voy a caminar más lento Cosas así ¡Ay, avestruces! Ay, Dios, tenía miedo que el... ¡Ay, avestruces, amigo! Amigo, quiero una avestruz de mascota, boludo Tengo miedo de correr porque ya veo que me quedo con mucho hambre después, boludo Ok, con esto bajo el calor, ¿no? Sí, mirá, si entras en el agua... Ah, pero te mojas Ah, pero mirá, ahí bajo el calor Clave Amigo, igual justo vengo a aparecer en medio de un desierto Soy un mala leche increíble Ay, amigo, los pulpos son re raros Si me sube mucho el calor Me tiro al agua y fue, boludo Ay, amigo, me estoy incinerando, ¿no? Ay, ¿qué es ese ruido? Ah, son conejos, boludo Amigo, no sé, estoy re cagado Uy, no, pará El coso del fuego está muy alto, boludo Me voy a tirar al agua Dale, guacho, que suba un toque el calor O sea, que baje un toque Ahí está, ahí bajo se fue el fueguito Mirá, voy salpicando, boludo Repiola Ah, ok, también tengo esta perspectiva que está buenísima ¡Una aldea! No, pará, me estoy incinerando de nuevo Ahí está Que me baje un toque el calor Ok, allá hay árboles Bien, me sirven los árboles, boludo Amigo, el gatito Mirá lo que es ese gato todo HD No lo puedo creer Tengo que agarrar paja Puedo agarrar paja Así, tipo, puedo tener comida ya de una vez Bien, ahí me bajó Vamos a agarrar paja Permiso, permiso Con permiso Paja, paja, paja Ay, no, guacho, de nuevo tengo calor Miren el gatito Si me meto bien abajo del agua Amigo, ¿qué es? ¿Es una anguila eléctrica? Pará, por las dudas me voy A mí me tengo mucho miedo de morir No A mí me borrache de la oveja esta, boludo Vamos a hacer esto Así ya tengo trigo Ok, esto es buenísimo Porque creo que talo el árbol y se cae de una Porque es realista, boludo Claro, pero demoro mucho más en talarlo Ok, bien Se cae el árbol Boom Excelente Nueve tronquitos Me estoy cagando de calor de nuevo A ver, vamos a hacer mesa, crafteo Bien, vamos a hacer una banda de pan Ya tengo comida Bien, bien, bien Voy a hacer un pico Podría recolectar un poco de piedra Igual quiero avanzar un toque más Oh, la ovejita A ver la vaca, boludo Amigo, es una banda la vaca esta ¿Qué onda? ¿Qué onda, guacho? No, amigo, impone una banda la vaca esa Ni en pedo la mato a esa vaca Uy, mirá qué lindo lugar este Ok, voy a hacer que me baje un toque el calor, gente ¡Ah! ¿Qué mierda es eso? No 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 No, guacho No, 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 no Pero me hace mucho calor, amigo Me voy al agua No No Dios santo, amigo Tenía mucho calor y encima me estaba pegando eso Ay, Dios santo, amigo Me sigue, amigo Está reservado ese bicho de mierda Ok, me quiero meter acá No me ve, ¿no? Amigo, estoy todo hecho pija Claro, no puedo correr porque se me rompió una pierna No sé qué me pasó Claro, estoy a medio corazón acá Se me rompió la pierna y un brazo, boludo La puta madre Ahora mino más lento, boludo Eh, está bueno eso de minar lento porque se te rompió un brazo No, pero es demasiado, amigo ¿Cómo me recupero el brazo, boludo? Ay, no, amigo, esto está muy hardcore ¿Podés craftear curaciones? ¿Cómo? ¿Lecito hilo? Que voy a tener que matar una oveja Tengo que tener cuidado que no haya un jabalí por acá Porque me corta la pija Toma agua Voy a tomar agua acá, a ver si me deja No, no me deja tomar agua así ¿Cómo tomo agua, boludo? Ay, amigo, el pez es muy HD Shiffy click derecho No, no toma, boludo Voy a tener que hacer botellitas sí o sí Voy a ir a la aldea, boludo En la aldea puede haber un cofre que me puede salvar las papas, boludo Se está haciendo de noche Sé que tengo que dormir sí o sí Ay, pan, boludo, justo ahí Sé que tengo que dormir sí o sí, boludo Porque si no me agarra, tipo, sueño Y me voy a dormir en medio de la nada No sé por qué estoy haciendo acá, creo No lo puedo creer Mi pierna No tengo piernas, boludo La concha de la lora Tipo, me quedé sin pies más que piernas Oiga, apenas haga de noche Me voy a dormir en una de estas casas, boludo Tengo miedo que venga una serpiente voladora o algo así, amigo No, mirá que lindo el cielo, boludo Correte, boludo Ahí está Ok, por favor que se me recupere un toque de vida, boludo Ok, sí, me recupere un toque cada vez que duermo Bien Uh, un gallo ¿De qué otra manera se puede conseguir hilo, gente? Que no sea matando araña Matando gatos, es verdad Michi 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 Amigo, no puedo Pero necesito el hilo Necesito el hilo, perdón Vení, me voy a morir quemado No, no Vení, Michi No, voy a morir quemado No lo puedo creer Me morí, por hijo de puta me morí Bien Ahora sí Ya sabemos cómo jugar No tenemos que perder vida Los jabalistas atacan Excelente Ahora estamos más chill, boludo Estamos más tranqui Hay una aldea allá enfrente Guarda con esos jabalíes Bien, por lo menos no me estoy quemando, boludo Está subiendo el calor, what the fuck Pero si acá no estoy en un desierto, boludo Me voy a llevar esta cama Chanchitos Pan Oye, tengo una banda de pan ahora, boludo Tengo un montón de pan Gatito No, no, no Oye, amigo Las casas así son re zarpadas What the fuck Uy, esto está re bugeado No pusiste hardcore Me está jodiendo Me está jodiendo que me olvidé poner Me olvidé poner hardcore No, no, no ¿Por qué soy tan pelotudo? Encima era alta seed, boludo Ahora aparezco en una isla En medio de la nada Ahí me quiero matar, boludo ¡No lo puedo creer! Amigo, no lo puedo creer ¿Cuántas probabilidades hay que pase Lo que acaba de pasar? Oye, no Quiero cortarme la pija, amigo No hay ni un árbol Literalmente Bueno, nadamos Un toque A ver si llego a una isla o algo, boludo Amigo, qué lindo que se ve abajo el agua Es una locura Te va a dar hipotermia No, es verdad Me está subiendo el coso de... Que estoy hilándome Ay, no, boludo Es cierto que esto es increíblemente real Allá hay algo No, es una islita de mierda, boludo Ok, allá hay una mini isla de algo No, mirá Allá tengo una banda de frío, boludo Ok, voy a esperar A que se me vaya un toque el frío, boludo Tierra firme, boludo Árboles Arbolito Arbolito Amigo, altas cascadas ¡No! Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Agarramos esto Permiso Sí, qué lindo el agua, boludo Me voy a poner a talar este árbol de acá Uy, qué linda ¿Qué es esto? What the fuck? Ah, mirá Es como que lo voy talando de a poco Ahí le queda poco Dale, guacho No termino más ¡Bueh! Ay, Dios Me recagué, boludo Se parte de una este, boludo Esto es lodo, creo En efecto es lodo Ok, ovejas Para tener cama Necesito ya, boludo Vamos a hacer un hacha y un pico, boludo Pero Bien Bien ¿Vos? Excelente Y vos Perdonen Y vos, loro de río Ah, mirá qué tierno Amigo, es muy lindo este loro Amigo, los pollos son geniales Miren los pollos, boludo ¿Qué onda, pa? Che, ¿por qué me estoy prendiendo fuego? Mi computadora se está prendiendo fuego, boludo Uh, ¿esto es iron? Vamos a agarrar piedra Hacemos esto así, esto así, esto así, esto así Bien Ahora voy a agarrar este hierro de acá Voy a agarrar para el horno así, tipo Puedo hacer botellitas y tomar agua, boludo Pongo esto acá Cocinamos un toque de esto ¿Qué pica es eso? No sé, alto bicho raro ¿What? ¿Y eso? Ah, amigo Porque el horno está cocinando acá Se hace como fuego, boludo Está zarpado Voy a hacer una pala, boludo Voy a sacar un poco de esto Ok, ya tengo para hacer un escudo Bien, ya tengo protección, gente Voy a agarrar un poco de arena Para tener, para hacer frasquitos Vamos a hacer un pico de hierro Igual no sé si me combina No, un cubo de agua vamos a hacer mejor Por si me agarra mucho calor Cocino comida Bien, voy a agarrar uno más Y hago otro horno y hago frasquitos Ok, gente, estamos bastante bien Estamos haciendo frasquitos La comida Me falta nomás el hilo, boludo Voy a hacer esto así Ok, y esto lo puedo tomar, creo Ahí está Me sube uno nomás No, se me... ¿Qué mierda me agarró? Claro, porque es agua de la mierda, boludo La tengo que purificar al agua, creo Andás a ver cómo se purifica el agua Voy a dejar las botellitas de agua acá Estamos bien, tenemos comida Agua Me falta tener curas, boludo Para estar tranquilo Oh, flamingo star, boludo Voy a hacer una cama Creo que me conviene más Pelear contra arañas en una cueva, gente Uy, acá Uy, bien, excelente Esto me viene de 10 Creo que lo primero que me tengo que hacer Es un casco, boludo También botas Sí, botas de verdad también Ok, vamos a hacer esto así Vamos a poner esto así Esto así y esto así Ok, ya se está calentando eso Vamos a agarrar el hierro este de acá Y hay una banda de hierro Amigo, me encanta cómo brilla el hierro, boludo Uy, se está haciendo de noche ¿Qué? Están apagadas las antorchas ¿Qué? ¿Cómo poronga prende una antorcha? A mí no lo puedo creer A ver, me voy a hacer el casco rápido Y me voy a hacer unas botas Bien, ya tenemos casco y botas, boludo Estamos bien Ok, tengo para hacer un peto Excelente Voy a tomar agua Voy a probar si con el mechero se hace la antorcha, boludo Acá había graba Sí, acá había graba Ahí está A ver ¿Así? No, así no es Así y así Tampoco A ver No, es muy tryhard, amigo Es muy tryhard No lo puedo creer Es una banda Creo que me voy a hacer la armadura completa, boludo Primero No quiero dormir porque capaz que ahora salgo a la noche Y puedo matar un par de arañas ¿Se entiende? Tipo, mi estrategia es matar un par de arañas Así tengo hilo para hacer cura Por si me llega a pasar cualquier cosa A ver Bien Ok, ahora estoy bien, boludo Voy a ver si me puedo hacer un hacha de hierro Y salgo con todo Bien épico Escudo, hacha de hierro Tengo todo, boludo Vamos a subir Vamos a ver si hay arañas Voy a dejar acá una señal Allá hay un esqueleto Ni en pedo me acerco al esqueleto por las dudas Ya hay mucha niebla, ¿no? Acá hay una araña Ay, amigo, es muy realista la araña Bien Ay, amigo, me da impresión Dios Ok, dos de hilo Tengo que buscar un poco más Acá escucho uno Ay, Dios, la tengo atrás Dios Me están pegando Es un zombie chiquito Uy, qué molesto Bien Mierda Amigo, me dejó sin pie Me dejó sin pie, la puta madre Ok, gente, ¿cómo hago? Para, voy a volver a la cueva Voy a poner una antorcha acá Ahí está Voy a cocinar esto Voy a cocinar un poco de pollo ¿Cómo hago la venda ahora? Es la verdadera pregunta Ocupás cuatro de lana ¿Cuatro de lana? No, a ver Te pasé crafteos básicos por Discord No, mal Para hacer unas curitas necesito dos de lana y dos de hilo Para hacer un bandage Que supongo que es para curarte más todavía Tres de lana y cuatro de hilo A la mierda Un montón Ahí tengo que conseguir lana Ok, ahora sí voy a dormir Dormimos Nos recuperamos un toque El mejor dolor que se me puede recuperar es el de la cabeza Bien, se me recuperó la pierna, boludo Por lo menos puedo caminar un toque mejor Bien, tenemos que conseguir lana Matame un par de ovejas y estamos Tengo tres de hilo igual nomás Voy a matar un par de vacas Así tengo comida Hachazo Excelente Una araña Uy, Dios, esto me va a servir Excelente Más hilo ¿Qué es eso? ¿Esto es un topo? ¡Ay, guacho! Es un topo Un topo, amigo No lo puedo creer No hay ovejas ahora igual, amigo La estoy mal viajando Me podría ir en un bote a otra isla Porque parece que esta isla está media pete, boludo No tiene bastante O sea, no tiene casi nada Y es muy chiquita ¿Eso es un tiburón? Amigo, allá hay un tiburón Miren Ay, amigo Son re rápidos Ok, por las dudas no me voy a acercar Ok, voy a hacer un bote Pero a la primera isla que llegue Voy a bajar Amigo, tengo miedo Que salga una sirena de la nada Uy, eso es un portal Uy, amigo Estos portales Cuidado me sirven un montón Tengo que tener cuidado Con los tiburones Los bichos Me tengo que hacer un pico de hierro Uh, bien Joya No tengo para agarrar el oro, boludo Tipo, necesito madera Ahora voy a agarrar madera acá Y me llevo el oro por las dudas Vengo a este lago Todo raro Este pantano Aparecía Shrek Uh, ahí está Uh, cayó todo Vamos a hacer esto así Pico al bote Bien No sé para qué me puede llegar a servir Pero capaz para un futuro Me sirve algo re importante Voy a buscar rápido un planeta, boludo Una isla, algo Ok, acá tiene que haber ovejas sí o sí Ovejas, bien, boludo Ovejita Pomba 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 Con esta lana creo que me alcanza Tengo cuatro hilos y cuatro lana Creo que me alcanza para hacer una de las vendas piola encima La venda piola sería así Así, 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 así Bien, bandage Restore two hearts en total O sea, me recupera dos corazones en total Me tendría que recuperar estos dos Ah Uy, amigo, lo tengo que apretar No, pero soy un estúpido Claro, me hubiera hecho curitas Te lo usa de una en lo que apretes No lo puedo creer Pero me curó No me curó Me cagaron Ah, te va curando lentamente, ok Che, esto es una isla también, boludo Te va curando muy lento, boludo Igual está bien, tipo Como en la vida real ¿Cuándo ustedes? ¿Qué me dan? Ah, te dan como pollo también Ah, no, mirá Te dan seis de Bermet Ahí hay jabalís Ok Bien No, amigo, me sacan una banda Amigo, me pega una vez Y me rompe una pierna El jabalí de mierda Bien, ovejas, boludo Voy a aprovechar Que se está haciendo de noche un toque Me voy a meter a la cueva hasta acá A ver si puedo agarrar hilo O algo así Por allá hay hierro No sé si me sirve tanto Vamos más por acá Ok No, amigo Se levantaron los bloques Quiero intentar hacer waterdrop Pero tengo miedo Tipo que no funcione Ok, sí, funciona Voy a agarrar la pila azul Che, qué raro que no hayan bichos en cueva, ¿no? Igual capaz que ahora me encuentro Un toque de agua ¡Ay, no! No ¡No! ¡La concha de tu madre! Esqueleto de mierda No lo puedo creer, amigo Están rotísimos los esqueletos Amigo, me pegó un flechazo en la cabeza Y me dejó sin vista No lo puedo creer Esqueleto, hijo de puta, boludo No, ¿qué...